¡Hola a todos y muy buenos días! ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Bienvenidos a nuestro primer tele mensual informando de lo sucedido en nuestro colegio. Sí, en nuestro colegio, en Monjados y en el mundo, desde el 15 de marzo y hasta el día de ayer. No queremos que nadie se quede sin saber lo que aquí sucede. La comunidad ecuativa cumple un importante papel para el logro de los objetivos del centro. Y por eso no queremos que se quede al marzo. Además, durante estos meses de marzo y abril ha habido mucho movimiento en la piña. ¡No dejéis de visitarla! ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Comenzamos con las noticias de marzo y parte de abril. En este mes las noticias son bastante variadas. Y los países que hemos visitado, que son Moldavia, Rumanía y Bulgaria. Y estamos comenzando con Estados Unidos. Ahora la maña nos trae esta noticia. El 15 de marzo a las 12.30 y a las 16.30 se llevó a cabo la jornada de puertas abiertas. Se enseña el colegio y se les explica todos los papeles necesarios para las matrículas y las líneas de enseñanza que aquí se llevan. Muchas gracias, compañeros. Seguimos con la presentación de Javier con el maratón de poesía. En el mes de marzo se llevó a cabo la tercera edición del maratón de poesía. En Mojaros, los alumnos participaron en el bibliotecín y en la línea 300.00, que se emitió en directo. En este acto estuvo presente Carlos Angaz, director del Norte de Castilla, y Luis Ángel Sánchez, poeta de Mojaros, y Adolfo, el alcalde de Mojaros. Gracias por la magnífica noticia. Ya vemos que somos muy famosos en este colegio. ¡Cuántas cosas, chicos! Alejandro nos cuenta la espectacular gincana que se llevó a cabo en nuestro patio. Hola, buenos días. El día 5 de abril se celebró en el colegio el día de la lucha contra el cáncer. Gracias a la colaboración de muchas mamás de alumnos del centro que ayudaron a organizar una gincana en la que pudimos participar todo el colegio. Había diferentes juegos de frente a las edades. Los juegos en los que pudimos disfrutar fueron los siguientes. Zona 1. Juegos con paracausas. Zona 2. Juegos populares. Zona 3. Juegos a los musicales. Zona 4. Zona... Atletismo divertido. Zona 5. Juegos de persecución. Los niños de infantil pasaron por las zonas 1, 3, 4 y 5. Y los niños de primaria por las zonas 1, 2, 3 y 4. Os lo pasamos genial. Todos por una buena causa. Muchas gracias, Alejandro. ¿Habéis escuchado el programa de radio? Ya vemos, ya vamos por la quinta entrega. Así que no dejéis de escucharla en la piña. Este colegio no deja de viajar. En este mes de marzo nos vamos a Bulgaria, donde había Romani. Y en abril estamos comenzando con Estados Unidos. Para ello están aquí Débora y Oliver nos hablarán algo sobre ella. Walt Disney. Walt Disney fue un productor, director, guionista y animador estadounidense, famoso por crear personajes como el pato Donald o Mickey Mouse. Nació el 5 de diciembre de 1901. Murió el 15 de diciembre de 1966, con 65 años. Blanca Nieves, el primer largómetro que ha animado de la lengua inglesa y el primero en utilizar de Zinicolor, fue distribuido en febrero de 1938 por RKO. Fue la película con mayor éxito de Toquilla de 1938. También hizo películas como Dumbo, la bestia y muchas más. Estados Unidos. Situación geográfica. Este limita al norte y al noroeste con Canadá con unos 8.893 kilómetros. Estados Unidos. Al este bañado por las aguas del acero teólico. El idioma. En español, francés y ha-hu-ba-ya-hu. Capital, Washington. Washington. Moneda, dólar. Religión, 73% cristianismo. 20% no se identifica. Comida. Comida, pollo frito. Traje, banquero. Número de habitantes, 318,9 millones. Banderas. Buen trabajo, compañeros. Continuamos aprendiendo las costumbres de otros países y para esto contamos con nuestra compañera María Joana, que lo conoce muy bien. Bueno, como os ha contado Teresa, yo sé bastantes cosas de búlgaro. También sé cómo son los bailes, porque en Valladolid hay una asociación llamada Sarabranina, una montaña muy bonita. Esa asociación nos enseña bailes búlgaro. Por ello, un día vinieron los chicos y las chicas a bailar en el patio unos bailes bastante bonitos. Y yo iba vestida del traje típico, y eso fue a las dos y media, y acabó a las dos, bailando todos juntos. Estuvo muy divertido. Qué estimulante, Ivana. Muchas gracias. Y de una noticia estimulante nos vamos a otra que no nos vea, de la mano de nuestra querida Cleira. El pasado 21 de marzo fue el día del árbol. Por eso los alumnos del quinto y sexto tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la flora de nuestro país. Para ello, vinieron desde Valencia, Alicia y Maricur, dispuestas a enseñarles cosas sobre el desarrollo sostenible. Con ellas, hicieron distintos concursos entre quinto A y quinto B. Adivinanzas, completar con las letras que faltan, se lo pasaron genial. Además, entre quinto y sexto, crearon un mural de los árboles de los deseos. Tras estas diversas actividades, vinieron el alcalde de Mojado, el presidente y la diputación de Valladolid. Fue tres personas para plantar entre tallero convencional y los alumnos del quinto y sexto, unos árboles en nuestro foro. Fue trabajo en equipo para que la tarea de darle al azar y a la pala no fuera tan dura. Todos se lo pasaron muy bien. Después de esto, para las letras, la diputación les dio el obsequio de una planta y una bolsa con una gorra, unas chuches, una libreta y una guía de la naturaleza. Todos se deslizaron unos frutos y aprovecharon para pasarlo genial. Vamos a subir a nuestro empresario y nos regalamos a la salud. Ailara, ¿qué nos cuentas? El día 5 de abril, la doctora nos ha hablado de la salud. Nos ha dicho que los niños y los mayores no podemos beber ni un poco de Coca-Cola, porque nos afectan a los huesos, ni cosas que nos puedan afectar a los huesos, como a los bollos. Gracias, Ailara. Muy saludable tu información. Como ya sabéis, el mes con 5 de abril de 2017 había un puesto de venta en el patio para recaudar dinero. En este puesto sorteábamos lotes de productos de Castilla y León, con material escolar, para hacerlo en el colo. Bueno, pasamos tope, va. Ahora va a hablar con el amigo Roberto. A continuación, se llevó un sorteo con cuadros premiados y sacaron las papeletas. Unos niños de educación infantil, todo el dinero que se sacó, que fueron 1.200 euros, fue a la asociación de España contra el tronco. Ahora llega nuestro compañero Juan Manuel Corona, en la noticia primero. Ayuda a releer. En la segunda escena de marzo se abrió el plazo para solicitar la ayuda del libro y participar en el programa de releo. Este año en primero y segundo no el programa de releo. Finalizó el 31 de marzo y hubo una participación del 90% de las familias. Esto se acaba y nuestro Adrián nos pondrá el broche final con su información. Rory Lemus. El miércoles 5 de abril despedimos el trimestre con una exhibición de patinaje freestyle en el patio principal. Y para ello contamos con la presencia de Rory Lemus, que llevó a cabo una exhibición magnífica que mantuvo nuestra atención en todo momento. También se llevaron a cabo unos talleres de patinaje con los alumnos de Junto y Sesto. Bueno, eso ha sido todo. Y así se lo hemos contado. Gracias por estar ahí. Os esperamos en el próximo trimestre. Os recordamos que todo esto y mucho más tendrás. En la piña digital, nuestra piña 3.0. No olvides de dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!